bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy volvemos a la casa tiziana terenzi el perfume de hoy tengo que comentar que además fue una recomendación de probarlo y reseñarlo de uno de nuestros seguidores que me comentó que el perfume tabit era uno de sus favoritos dentro de la casa tiziana terenzi por supuesto vamos a ir con él porque creo que qué bien trabaja la casa de tiziana terenzi las frutas las frutas tropicales nos hace unas composiciones que son completamente deliciosas bueno también aquí tenemos el perfume que lo tengo en su cajita de muestra con su vial de perfume y hay que decir estos no son perfumes sin más ni o de parfum son extractos de perfume tienen una concentración mayor de perfume por lo que estos perfumes por lo normal depende luego ya de cada uno y de nuestro clima y de mil millones de cosas nos duran mucho en piel os voy a leer la composición de este perfume y os lo cuento tabit es un perfume de 2016 de la familia almizcle floral con notas de salida de bergamota y notas verdes notas de corazón coco melocotón arena y notas florales y notas de fondo vainilla almizcle algodón de azúcar notas amaderadas y ámbar bueno que os cuento de este perfume primero tiene una duración en torno al de 10 a 12 horas muy bien tiene una base entre las notas amaderadas el ámbar todo esto que hace que nos dure muchísimo en la piel tiene muy buenos fijadores intensidad media alta que tiene podríamos decir de primeras que tiene una personalidad cálida nocturna por esas notas de maderas y de ámbar pero aunque se me va la voz con esas notas de madera y de ámbar que de primeras le va a dar como esa personalidad que es de fondo pero la nota ambarada está ahí presente en el perfume después nos vamos a encontrar la unión cuando sale de sus notas de salida vamos a percibir rápidamente esa composición frutal donde sentimos que el coco viene unido a otras cosas el coco con esa base de ámbar ya se empieza a hacer presente de primeras toque fresco bergamota como siempre notas verdes es curioso aquí como nos vamos a encontrar notas verdes pero no os preocupéis porque bueno no os preocupéis hay gente que le gusta y aquí están muy bien integradas lo interesante es que aquí estas notas verdes van pasando es como un inicio fresco verde muy bien porque todo a poco va decayendo vamos a notar como el coco con esa base de ámbar están presentes notamos el coco cremoso con una fruta que lo acompaña por supuesto el melocotón que suele ser una nota que se siente bastante cremosita pero el coco le está dando personalidad o sea no tenemos un ambientador de melocotón no tiene esa parte tropical del coco la parte dulce muy importante es un perfume entre esa fruta tropical dulce porque nos vamos a encontrar cuando va pasando en torno a unos 45 minutos esta primera salida cítrica verde empieza a disiparse y cuando se va disipando vamos sintiendo cada vez más como ese coco con melocotón esa parte cree de ahí se va uniendo a lo que es la parte del algodón de azúcar y de la vainilla entonces poquito a poco ese cítrico nos deja sentir mucho mejor la parte de vainilla y coco de este perfume pero no es un perfume al uso de coco y vainilla no cremoso del melocotón y luego esa base siempre tenerla en cuenta de esas notas de ámbar de fondo que es como una parte oscura es como un atardecer de acuerdo empezamos con unas notas frescas brillantes de inicio verde cítrico del inicio se van disipando vamos viendo cómo atardece hasta que poco a poco esas notas frutales se van volviendo cada vez más oscuras con esa base de ámbar y notas amaderadas es el atardecer de este perfume de una forma fresca frutal tropical muy deliciosa creo que es un perfume muy divertido con una composición muy grande de notas las cuales vas a sentir poco a poco como tienen esas fases de distintos aromas y por supuesto tiene una personalidad muy especial podríamos decir que tiene esa parte tropical del coco la parte golosa del algodón de azúcar y de la vainilla y además una nota cálida nocturna de las maderas y del ámbar tropical goloso y cálido entonces creo que es un perfume muy interesante muy delicioso y vuelvo a decirlo igual que hay marcas de perfumería que trabajan muy bien la madera de wood u otras que trabajan muy bien la vainilla creo que tiziana terenzi nos hace combinaciones frutales que te hacen palpitar que te hacen pensar que te hacen sentir en momentos situaciones lugares deliciosos y que son aromas desde luego que nos hacen disfrutar mucho de ellos sin duda una gran recomendación que si te gusta el mundo de cassiopeia andrómeda kirke todos estos perfumes tabi va a ser muy muy interesante para tu olfato así que ya lo sabes por supuesto voy a mirar en página de tiziana terenzi o alguna perfumería que trabajen con este perfume y os lo dejaré por abajo en los comentarios del vídeo espero que te haya gustado conocer este perfume conmigo un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós